Buenos días, buenas tardes, buenas noches, vamos a probar MathureLearningForKids.co.uk para empezar a saber que es hecho del Mathure Learning y la Inteligencia Artificial, ¿vale? Me voy a dar de alta como profesor de clase, ¿vale? Ya os digo que tenéis que usar vuestra cuenta de Gmail alternativa para estas cosas Entonces me voy a registrar como profesor y ya veremos que hacemos en clase Bueno, ya os doy de alta la cuenta para clase Y ahora mismo voy a empezar con mi cuenta personal Eje de alta con vuestros Gmail Ingresar Iniciar sesión Y voy a ir a mis proyectos, ¿vale? Lo que tiene esto es que creo que puede tener tres proyectos nada más Poco rollo, pero bueno Voy a borrar este y lo voy a crear de nuevo ¿Ok? Añadir un nuevo proyecto Puede ser de texto, imágenes, números, sonidos Y perecid números que no lo he probado Voy a probar primero reconociendo texto A ver cómo va Bueno, he estado mirando Qué tipo de lenguas a reconocer Y este creo que nos va a encantar a todos ¿Vale? Y me parece muy útil Seis frases que usan los maltratadores psicológicos para controlarte ¿Vale? Aquí hay dos ejemplos, seis, siete El caso es que la IA cuanto más ejemplos tengas mejor Entonces vamos a hacer Detector maltrato Va a ser de tipo texto Y va a estar en España Si lo quieres guardar en el navegador o en la nube ¿Vale? Vamos a guardarlo en la nube Seguirá guardarlo en tu navegador Quita límites de cuán grande puede ser el proyecto Pero en la nube Puedes acceder desde cualquier ordenador Entonces lo suyo es tener el modelo subido en la nube Y poder acceder al cuando queramos desde cualquier aplicación De modo que si hacemos un modelo y lo mejoramos Desde nuestro laboratorio Luego cualquier persona que acceda a ese modelo Va a ser a la última actualización ¿Vale? Proyecto de toda la clase Venga Crear Vamos a entrar Y vamos a entrenarlo Introduciendo Etiqueta Bien Cosas buenas que te puede decir Alguien que te quiere Un amigo, una amiga Novio, novia, etcétera Te quiero o no voy a poner ¿Cómo estás? Si alguien te dice ¿Cómo estás? Pues no te está maltratando Se preocupa por ti ¿Vale? No estaría mal Claro Como la gente va a escribir mal Lo sabemos Voy a añadir ejemplos de mal escrito Con tilde, sin tilde Con esto al final Esto no es necesario Pero está bien Necesitas algo Por ejemplo Y más ejemplo Necesitas algo Y formas de decir lo mismo ¿Vale? Por ejemplo ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Necesitas ayuda? Te comprendo Eso no te lo voy a decir Mal tratado de emocionar ¿Vale? Ya lo digo yo Te entiendo Estoy aquí Para lo que necesites Cuenta conmigo Hay tantas cosas Que se pueden decir Vamos a buscar Por buscar Una relación Para decir algo Vale Ya os digo Que esto Esto que estoy cogiendo No es lo mejor Que podría coger ¿Vale? Pero bueno Ya está Vamos a Porque Esto debería Decírtelo Un psicólogo O psicólogo Alguien que sepa ¿Vale? Tú Mira Ya he leído Pero aquí no hay frase Bueno Te escucho Porque está Bequí Me parece a mí Y no me fío Estas para la vida No quiero Venga GQ Tampoco Pero bueno Venga Para comunicarte Venga Cuéntame más Está bien Si quieres escuchar A otra persona No está mal No está mal Cuéntame más Porque te interesa Lo que te dice ¿Vale? Mal escrito Un martedadero Tampoco te va a decir O te lo va a decir Lo siento No me gusta ¿Vale? Explícame Mal escrito Explícame ¿Estás bien? Lo pondré mal escrito Pero no que nos ha servido Más largo ¿Te pasa algo? Lo siento Lo siento Es que Agradezco Que me lo cuentes Agradezco que En general O sea No está todo A ver si agradezco que Aprecio que Yo creo que tengo ya Unas cuantas ¿No? Y ahora Vamos a crear Una etiqueta Mal Mal ¿Vale? Aquí tengo unas cuantas Espero que no me dé un Eres demasiado sensible Claro Claro Eres Demasiado No sé si las mayúsculas Pero bueno Vamos a hacerlo bien No te conformas con nada A ver No te conformas con nada Anda Tu casa no parece tan sucia Como la última vez Con esa ropa Ni siquiera se nota Lo renita que está Vale Entiendo Niegan haber dicho algo negativo Y te tachan De imposible de complacer Vale Bueno Venga No te conformas con nada Venga Tus amigos no te apoyan Como yo Ajá Bueno ¿Por qué te molesta Algo sin importancia? Claro que para ti no la tienes Pero a lo mejor Para la persona sí Ok Venga No tienes ni idea De lo que estás hablando Ole Esa frase está muy bien Todo el mundo piensa Que estás loca O loco Vale Está precioso decirlo Eso nunca ha pasado Los manipuladores emocionales Te hacen ver O blanco negro O sea tú ves algo Y ellos dicen Que no Que no Que no Eres demasiado sensible Lo hemos puesto ¿No? Sí Estás loca Y no soy el único Que lo piensa Loco o loca Tienes que poner Las dos variaciones ¿No? Estás loco Y no soy La única O el único Que lo piensa Depende del tipo De pareja Me pone esto Pero que no Que no Lo pongo Lo otro Por tiempo ¿Vale? No vayas a pensar Que mala memoria Tiene Bueno Si ya sabes Como me pongo Ay 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 Está malísimo Bueno Tenemos el modelo Hecho ¿Vale? Volver al proyecto Aprender y probar Vamos a mandar Los ejemplos Al modelo Vale Que no tengo Creenciales De Whatsapp Bueno Ya he conseguido La página De IBM Las apiquis Y voy a ver Creencial Lit Apiquis Voy a rellenarla La copio La pego Agregar ¿Dónde está? A ver si ahora me deja El número de modelo Cinco Bueno Ya tenemos cinco Cinco modelos distintos Pues ya está Y ahora me voy a ir a proyecto Y a ver si me deja Crear proyecto Entrenar Me he metido las frases aquí Bien Y ahora voy a ir a Aprender y probar Y ahora me tiene que dejar Supuestamente Vale Ya me deja Ahora lo está entrenando ¿Vale? Me tengo que esperar un poquito Que lo entrene Y cuando lo entrene Lo puedo probar Bueno ya lo he entrenado Y ahora voy a Pues intento ¿Cómo estás? Y ahora está viendo Si Bien Con cien por cien Si pongo ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras? No está en la lista Pero bien Porque empieza con ¿Cómo? Ya os digo Que esto funciona Regular Depende de la cantidad De texto que le meta Pero si pongo Algo ¿Eres mala? A ver lo que dice Porque mala No es una palabra Que encuentre Pero sí La verdad es que Funciona bastante bien Para la primera Esta es la primera parte Que era el modelo Integrado Y ahora luego Lo voy a pasar A scratch En el siguiente Vídeo